Hemos dicho que el Zika se descubrió en África, que ha habido brotes en Oceanía y ahora en América Latina. ¿Puede afectar masivamente, puede llegar a Europa de forma masiva o no? Yo no lo creo, realmente. ¿Por cuestiones de clima o por...? Claro, tenemos que tener en cuenta que el Zika está asociado al mosquito. En este caso se llama Aedes aegypti, mosquitos del género Aedes. Y este mosquito no existe en España o existe en poblaciones muy aisladas. Entonces, ni siquiera en España, incluso en toda Europa, vamos a decir, porque necesita un clima muy cálido. Entonces, por eso Sudamérica, las zonas tropicales, Asia, África, las regiones tropicales del planeta, son los principales focos de este tipo de enfermedades, dengue, chikungunya... Entonces, no creo que pueda haber un brote del estilo que haya en Sudamérica en Europa. Eso sí, casos, como ya está habiendo, de personas que han viajado a Sudamérica y que han sido infectadas por el virus y que regresen a Europa y tengan la infección, obviamente hay que estar atentos, porque si se ha demostrado que se puede transmitir por vía sexual, pues puede haber pequeños brotes, eso hay, obviamente hay que estar atento. Y mujeres embarazadas, pues hacer un seguimiento de si se han infectado allí y regresan a Europa, que no transmitan el virus al feto. El principal mosquito no existe en Europa. Eso sí, hay que estar atento. No sé si se conoce mucho, pero también se puede transmitir por otro mosquito. El mosquito. Que es el mosquito tigre. Exacto, que es de la misma familia que la Aedes aegypti, que es la Aedes albopictus. Y el mosquito tigre es el que transmite también, por ejemplo, el chikungunya, que surgió en los medios el año pasado. Entonces, sí que pudiera haber algún brote en alguna zona más cálida de España, en la costa mediterránea, donde sí que se sabe que hay Aedes albopictus, el mosquito tigre. Pero realmente el conocimiento que hay hoy día es que se transmite por el Aedes aegypti. En España no hay. Y tenemos también la experiencia, por ejemplo, del chikungunya. El chikungunya se transmite por el mosquito tigre y ya llevamos unos años con chikungunya en Sudamérica y no ha habido ningún brote en España o en Europa. Ha habido casos aislados, obviamente. Entonces, como es el mismo tipo de transmisión, dudo de que pudiera haber un brote muy grande en España. Pero casos, obviamente que puede haber.